No te imagínate Si es que no nos toca nada, somos una miseria No nos toca nada, pues todo lo que te toca me lo sabes Mira Pete, te voy a decir una cosa Porque no te voy a decir dos No, porque no te voy a decir dos A ver, yo si te marcas un hugo duro, yo te lo agradezco ¿Un hugo duro has dicho? ¿Un hugo duro? ¿No lo has visto? ¿No has visto el vídeo por uno que se ha filtrado? ¿De verdad? Si, follándose el cuello de Vinicio Que susto me he dado, sucio Un susto, ¿sabes? En plan, porque no lo he visto Un susto, un susto en plan de que joder Se supone que se filtró el de Allison O bueno, el de Dele Alli, venga, nada dime que no era Dele Alli ¿Cómo? Echalo cabeza, échalo todo Échame el condumio en la boca Ah, aquí será un más dos, aquí será un más dos Sí, segurísimo Joder, ¿estás segurísimo? Júgatela, te la tienes que jugar Y le va a salir un más cuatro Un comodín Esto es cachondeo Esto es cachondeo La cachondeo, hija Que bárbaro Que bárbaro Claro Uff, pues menos mal Madre mía, tú, pero esto Lo de que empiece con el más dos Sí, sí, sí Esto es exagerado, macho No, espérate, espérate 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 que está el Quiquetos pa' hablar Con ese pedazo de culo Que me llevo Hombre, porque has tenido una suerte en la vida Con ese pedazo gullate Con ese pedazo gullate Te vas a quejar tú Menudo portapeo me lleva el Quique Literalmente lo fue Cuídate Escúchame, tú sabes yo lo que hacía En el 1 Como muchas veces te confundes con el 6 y con el 9 Es verdad, yo también lo hacía Que hijo de puta Mira, yo hacía eso Hacía la de cuando echaba una carta Echaba 3 o 4 El Quiquetos con 20 cartas Metía en el culo 1 A la que no miraba nadie Pum Echaba 7 cartas Pum, pa'l culo A la que no miraba nadie Pum Las cartas pa'l culo Creo que la pedazo de rata del mar Hostia, cabeza más 6 Menudo más 6 Quiero que ya me la como yo Menudo más 6 Cabezo ahí Gozatelo Has tenido mucho azote ahí, eh La puta excusa de mierda Vale, el Quiqueto no tiene rojo Y la gana si que te he saltado yo A poza Hombre, cabrón Es que estábamos toda hija En serio Entre hoy y ayer Entre hoy y ayer Cuántas me he podido comer En serio Pero lo tuyo es Cuántos más 4 me he podido comer Lo tuyo es Sin exagerarte O sea, ya no contemos ayer Contemos hoy 15 No estoy exagerando 15 Qué hijo de puta, tío Deá el tocar No me ganas basically No me ganas Una, no No me ganas No me ganas Deja Vabés Es al más 4 No me ganas No me ganas No vi Al revs Vamos Cabe A ver No se puede Atento al mato O al comodín Por eso, por eso, bueno yo le llamo comodín Ah, menos mal amigo Sí, sí, sí Ufff, 120 que horror Escucha, yo te juro que cuando acabemos esta partida Me voy a poner a ver los logros del 1, eh Me voy a platinar todos los juegos que pueda platinarme Oye, tío Esto es cachondeo, ¿no? Esto es un pinche Pero esto es cachondeo, ¿no? En serio, porque yo ya Porque yo ya para los juegos soy súper, en plan Que le follen Pero, ¿qué le pasa al Keto, tío? O sea, es que siempre le sale más 2 Eh, prohibido el paso No aparcar aquí Prohibido el paso Que sí, es alta turno, que sí Bueno, es que llevo ya Eh, 8 días o 9 Conduciendo seguido Y a mí me va a dar algo ya Con la gente imbécil en la rotonda Espérate Dame amarilla, no Así, así Así se me ponen Así se me ponen en la rotonda A chupar como hijos de puto Madre mía, socio Yo estoy viendo las cartas del Kiki Y es para llorar, eh Es para llorar Vamos a chuparte Le he hecho algo Ahí Espérate que yo voy por ese camino Hostia puta Me parece impresionante Que esta puta mierda Vaya a regalar la partida Vale, bien No me acuerdo Que Loli decía Esto es estrategia Este juego es estrategia Liado, ¿no? No, pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Es que la otra tampoco nos dejaba con muchas opciones No pasa nada Tu retienes No, no lo sé Vale Vale, he perdido al Río Por culo No pasa nada No pasa nada Hermano, tengo una gana de Vermel Gigante de Hierro Madre mía, Sergio Esta me iba a robar Mira yo ya metemos lo peor Osea yo ya... Último no tiro ¿Habéis visto el TikTok del tío ese que hoy he pasado por... Por Whatsapp, por el Maki Besa El del tío que habla de Nakata Si, yo te lo he visto yo Hermano el... El tío ese narra los vídeos Nakata no El de la cuenta Pero... Que a lo que me quiero referir es que el Nakata se retiró con 29 años Si, que le sudaba toda la polla, osea, iba tan sobrado Que le he dado sin crea Podría haber sido el primer balón de oro asiático, no? Bueno, a ver... O hubo... Escuchad Si, con la Roma después de 20 años sin ganarla Y que llevo a Japón una selección como por primera vez A octavos creo que fue O a cuartos Pujo quítate Y estuvo... estuvo nominado tres veces al balón de oro eh Pero no estuvo... Pero no estuvo creo como... como tocho Hombre ya me imagino que un... Top 5 no... Pero yo diría que un top 15, 20, algo así Que hace todo tu miedo? Ademas... Sabiendo que eran principios de los 2000 Cuidado eh... Ya no lo ha liado... Ostias... Estamos fuera eh No, no... Me cago, me cago Tengo media baraja Que por cierto manda otro logro Tienes más? Ah... Que va de guay el otro Y tu compañero lo tiene Mentira la puta es Un compañero Si? Y tu... Y tu tienes? Y tu tienes que todo? Y tu tienes que todo? Un compañero tío Un compañero tío Come on baby Come on body, let's go body Que ganas tengo ya de Formula 1 tío Que va de guay el otro Bueno... Andando... Que quieto A ver, a ver... Bueno, pues suelta el mando y aquí Pues bueno Que no me quieto Asi que el Peter tiene verdes eh Interesante propuesta Mira, socio, que todo yo le tengo En serio, tío El pedo tiene que estar ya Creo que yo, creo que yo se echa una carta Tras ronda Echa, echa Venga, alguien más quiere interceptarme, yo que sé Venga, voy Joder, la puta Si, vamos a pegar Y le voy a pegar Aquí tenemos un dock Capital ¿Por qué tenemos que abrir? Hay un recono Oh, claro ¿hearted a ver? a ver, vamos a comprobarlo D1, D1 vale la porto en la mesa ah, vale, ya te porto en la mesa ya, pero bueno, yo voy a desafiar por si cuela si dos cartas más no creo que sean mucho más tú tienes 10 yo tengo un huevo, yo tengo su puta madre